Según la Organización de Naciones Unidas, hay más de 16.500 afectados en la frontera colombo-venezolana, una cifra que tiende a aumentar luego de la crisis que inició el pasado 19 de agosto. La crisis humanitaria entre Colombia y Venezuela ya deja más de 16.500 colombianos afectados entre deportados y quienes han regresado por miedo a hacerlo. Así lo informó en su más reciente balance la Oficina Humanitaria de la ONU. Al menos 1.355 personas han sido deportadas hacia Colombia desde el 21 de agosto a través de las fronteras de Norte de Santander, Arauca y La Guajira. Pese a la cifra, el organismo advirtió que puede seguir aumentando y que el epicentro de recepción continúa siendo Norte de Santander, que limita con el estado Táchira. En el informe se estima que persisten vacíos en materia de protección y respuesta que afectan a familias que no están en albergues formalizados y personas que han llegado a otros municipios donde no se ha declarado el estado de calamidad pública. La crisis bilateral inició el 19 de agosto con el cierre parcial de una zona limítrofe. Los dos países comparten una frontera de 2.219 kilómetros.